Y uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren... Bueno, vamos nosotros a presentar, por supuesto, Pancho Cepeda. Estaba, me quedé pensando... No, habla, habla. No, porque yo quería escucharla y quería disfrutarla, Pancho, porque ¿sabes algo? Bueno, ustedes lo deben conocer porque además eres bien conocido y bien querido por la comunidad. Yo no sé si tú realmente eres tan romántico como cuando uno te ve cantar. Es decir, tenerte aquí es cerca la primera vez que yo... Pero te veo y me recuerdo que uno agarra a la esposa y le canta. Esa vida es lo... En la patica de la oreja. En la patica de la oreja. Pero realmente ese feeling que transmites en cada show, ¿eres así? Yo soy romántico en lo que yo no te lo puedo demostrar. No, ya, Daniela. A mí, a mí... Cuidado que me pongo nerviosa. Te pongo nerviosa. Bueno, pregúntale tú, Daniela. Uno trata de ser, yo creo, consecuente con la obra, ¿no? Yo trato de serlo. Hay personas que no lo son. Uno conoce, hay miles de ejemplos de grandes artistas que son muy grandes que realmente no son exactamente a lo que ellos dicen. Pero en el momento que ellos dicen y componen esas canciones, yo creo que en ese momento Dios está dentro de ellos como está dentro de mí siempre. Lo que después sí se comportan de una forma u otra. Ahora, yo no soy tan bueno como mis canciones. ¿Y a quién le cantas entonces? ¿Al amor? ¿A las mujeres? ¿A quién le cantas? Estás haciendo la redundancia. Ah, es todo lo mismo. En mi caso, en mi caso. Es todo lo mismo entonces. En mi caso porque está en la comunidad gay que le gustan las personas del mismo sexo, ¿no? Para mí está ahora, hasta ahora, ¿eh? Uno no puede escupir para arriba, perdón. Porque no sabe cuándo se va a bañar. Ahora, Pancho, si no eres quizás, Dios se posee en ti y cuando escribes esas maravillosas letras, eres un gran artista, pero fuera del escenario eres una persona común y cualquiera. Como todos. Pero, ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace cuando tienes una emoción fuerte o un llanto o un dolor? Sentarte a componer, conectarte con ese ser supremo y componer eso que escuchamos y que nos conmueve. Eso fue, eso fue un tiempo en mi vida. Era así y uno esperaba por esos momentos de dolor, por esos momentos de desencuentro, que es a lo que mejor yo le pude escribir haciendo canciones. Pero estoy en una etapa ahora que yo puedo hacer la canción comunicándome, yo creo, con la emoción, con el sentimiento único y la movible, que es el amor, a través de Dios, que creo que edita las canciones y ya no tengo que estar triste. ¿Y cómo es entonces ese proceso? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tienes que estar enguayabado, un poquito tomado? ¿Qué es lo que pasa en guayabado? En guayabado es cuando estás enamorado. Era mujer de zapatón. Eso, y te dejaron... No, que sabía que era guayaba, un palo guayaba. Ah, no, cuidado, cuidado. O que estaba un poco tomado. Yo antes tomaba, yo antes tomaba, y no lo puedo negar porque ahí está la historia, así tengo hasta videos que salen. Pero ya la embriaguez me la producen también otras cosas. Y sobre todo el hecho artístico, la creación, es lo que me produce actualmente la mayor embriaguez. Que siempre viene a partir de una mujer bella como tú, con un perfume como el tuyo, así suave, leve, discreto. Así es como me viene esa imagen. Y esa imagen, yo la invento, el compositor, yo creo que también tiene que ser alemano la fantasía. Un dios y una diosa, lo que te está inspirando ahora, en esta nueva etapa de Pancho Cepeda. Es una diosa, una diosa como tú. No tanto como tú, porque eres una mujer única e incomparable. Pero esa otra también. ¿Qué canción te inspiraba, Daniela? ¿Qué me cantarías ahorita? ¿Qué le cantaría yo ahorita a ti? Dios mío. Vida, 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 vida toda, vida tanta, vida llegas y me abrazas, vida entonces, llegas, vida. Vida tú, vida yo, vida esa lágrima que no escondo cuando faltas y que brotas y estás, vida. Y si sigo cantándote la canción, me enamoré. Bueno, eso lo dejan para el final del show. Gracias, gracias. Mira, yo no quiero que me cantes. Mira, Pacho, te presentas el 30, ¿dónde? El 30 voy a estar en The Place. Voy a estar haciendo el mismo show que empecé con esta gira. Esta gira empezó en Venezuela, ¿no? Esta gira empezó en Venezuela. Y además, nada más que quiero decir, que no hablo de política, que hay mucha esperanza. Sí. Yo salí con mucha esperanza, tengo una idea diferente. Pero hay una esperanza, mucha esperanza, será para todos. Yo no sé, la que yo tengo es la mía. Mira, recibiste una estrella recientemente. Eso, en el Paseo de las Luminarias. Ahí en México, que es un país para mí muy importante, tan importante, que, bueno, ahí me hice yo artista. O sea, ahí fue donde yo pude demostrar que yo tenía cosas adentro y cosas que decir. Y ahí nacieron mis hijos, Mariana y Diego. Y entonces en México me dio esta hora, en el Paseo de las Luminarias, Luminarias de Oro, por compositor, cantante, no sé qué. De unos cuantos años, que no voy a decir cuantos, porque si digo cuantos, aunque en Facebook, no sé, no puedo enamorar ya a mujeres como esta, tan joven. No te creas. Hay mucha por ahí que caería. Pancho, de verdad, toda la suerte del mundo, qué placer haberte tenido aquí este ratico. Y bueno, ustedes, por supuesto, nos lo pueden perder esta presentación que tenía aquí en Miami y recién llegado, por supuesto, a Venezuela. Y bueno, habrá muchas más para compartir. No que intimidar el 30 de junio. El 30 de junio, que es ahorita mismo, este mes, en The Place, que queda en la 29 y la 8 por ahí, ¿no? Ahí mismo. Vayan para allá, que hay una cosa buena. Gracias. Hay cosas buenas que voy a hacer ahí. Bueno.